CREADO PARA NECESITAR UNA AYUDA HIDOÑA POR MICHAEL PERR UNA GUÍA MATRIMONIAL PARA HOMBRES CAPÍTULO 15 PROBLEMAS ¿Por qué pierden los pastores sus familias? Estoy incluyendo esta sección porque hemos recibido un gran número de cartas de parte de esposas de pastores que se sienten atrapadas e indefensas y que nos piden tratar este tema. 1 Timoteo 3.5 Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Querido señor Per, mi esposo sirve en nuestra congregación y lo hace muy bien. Él es muy compasivo, pero a veces siento que debería llamarlo al celular como cualquier otro feligrés para poder llamar su atención hacia mí y los niños. Sí, él está en casa en las noches, ama a nuestros hijos y hace devocionales con ellos durante la cena. Él es un padre y esposo muy amoroso y dedicado, pero tiene tantas cosas por hacer como su negocio de tiempo completo, además de pastorear la iglesia, que no nos dedica mucho tiempo. Nuestras conversaciones casi siempre son interrumpidas cuando suena el teléfono, ya que él no deja que siga timbrando, sino que tiene que contestar. Él escucha y luego ofrece ayuda. Siempre se encarga de arreglar algo que necesite un miembro de la iglesia, o ayuda a pagar para que sea arreglado. Sin embargo, pareciera que nunca se encargara de las cosas que ha prometido arreglar en nuestra casa. ¿Y qué de nuestra familia? ¿Dónde quedan mis intereses o los intereses y necesidades de los niños? Él recordará que alguien de la iglesia tiene algo que hacer en cierto momento, pero olvidará que prometió llevarnos a un evento o ayudar con las citas médicas de los niños, etc. Sé que él tiene las mejores intenciones, pero a menudo olvida cumplir sus promesas con nosotros. Sé que podría ser peor, podrían ser bares o pornografía, lo que lo alejará de nosotros. Me siento como un monstruo por estar celosa de la iglesia, pero honestamente, así es como los niños y yo nos sentimos algunas veces. Segunda carta Señor Pearl Mi esposo es pastor y le encanta serlo. Él vive, come y respira la iglesia hasta el punto de excluir a su familia. Desearía que él fuera consciente de que sus hijos lo ven como alguien que está disponible para todos excepto para ellos, y de que ellos no pueden contar con que cumpla su palabra, sino solo a los miembros de la iglesia. Usted pidió una lista de deseos. Aquí está la mía. Desearía que él pudiera ver que nuestro hijo mayor está resentido con la iglesia, incluyendo a Dios, con tan solo 10 años. Desearía que viera que su familia debe ser primero y que nosotros lo necesitamos. Desearía que mi esposo pudiera entender que cada vez que se pone de mal genio y hace una de sus rabietas infantiles, incluyendo gritar, golpear y tirar cosas, mi respeto por él cae en un nivel más. Desearía que mi esposo pudiera entender que cuando no tiene una conversación conmigo por semanas, no me abraza, no me dice que me ama, ni me trata con el mismo respeto que le mostraría a cualquier otra persona, hace que me sienta como una baratija cuando quiere estar en intimidad conmigo, hace que sienta que no me ama. Desearía que no me dejara toda la carga del hogar y los niños a mí sola, mientras que él ministra su iglesia y queda sin energía para su familia. Desearía que pudiera ver lo hipócrita que se ve ante sus hijos y ante su esposa, cuando predica acerca de un hogar espiritual, y aún así él no lo vive en uno. Pues nunca tenemos devocionales familiares o un tiempo de oración, sino que cuando está en casa se la pasa todo el tiempo en frente del televisor, gritando a los niños y se atraviesan mientras él está viendo y escuchando. Soy consciente de que no soy una esposa o madre perfecta. Puedo decir que me he tomado a pecho el libro de Debbie y que en realidad estoy tratando, pero me siento tan abrumada como si no pudiera dar un paso más por mí misma. Quiero lo mejor para mis hijos y para mi casa, pero no puedo lograrlo sola. Necesito a mi esposo. Necesito que ore conmigo. Sí, se lo he pedido. Necesito que me ame. Necesito que me mire a los ojos y ver amor en sus ojos. Karen Tercera carta Querido Mike Tercera carta Querido Mike, Los juegos de computador se están robando mi matrimonio y la iglesia. Estos juegos han logrado que mi esposo ponga a Dios y a la familia en segundo lugar. Él cree que está cumpliendo con su tarea porque va a la iglesia y predica. No toma ni fuma, no mira canales de televisión malos, enseña en casa, limita el uso de computador a los niños, no se la pasa con sus amigos, etc. Sin embargo, me deja a mí sola con la crianza de los niños. Y cuando está en casa, cree que es suficiente tiempo en familia el simple hecho de estar en la misma casa. Nuestra iglesia está desfalleciendo debido a los matrimonios que fracasan. Satanás está teniendo un día de campo mientras nuestros hombres están jugando juegos. Rachel Cuarta carta Apreciado señor Pearl, me gustaría que todos los papás entendieran cuán amados, respetados y necesitados son por sus hijos. Tenemos un niño de tres años que se sienta en la silla del comedor de su papá cuando él no está en casa. Un día pregunté por qué se sentaba ahí y me respondió, porque soy un señor. Un ejemplo de lo importante que son los papás sucedió anoche. Le pregunté, Alex, ¿qué hiciste hoy? Habíamos tenido un día muy ocupado. Alex y yo habíamos jugado con la tableta que conseguimos en la biblioteca y preparamos una amalteada. Vimos un video educacional, limpiamos, jugamos, trabajamos en la cocina y cuando mi esposo llegó a casa, fuimos al estudio bíblico y a la biblioteca. Su respuesta fue, Un pensamiento para concluir. Ahora les voy a decir algo a ustedes, pastores, ya que este tema lo conozco bastante bien. Antes de casarme, a menudo predicaba de 10 a 15 veces por semana y ese era solo el principio de mi ministerio. Daba testimonios en las calles, dictaba estudios bíblicos, lideraba reuniones de oración y organizaba grandes grupos para salir a ministrar en ferias y parques. Había días en que mi cabeza no estaba sobre la almohada, sino hasta la madrugada. Quemé la vela por ambos extremos y por la mitad al mismo tiempo. Pero mi única preocupación era conseguir más cera. Para cuando tenía 21 años, me encontraba pastoreando una iglesia bautista independiente de Millington, Tennessee. Seguía manteniendo una agenda ocupada que incluía muchas predicaciones por fuera y actividades del ministerio. Había postergado la idea de casarme, pues quería estar libre para hacer la obra de Dios. Deseaba casarme, pero sabía que eso cambiaría mi vida y mi ministerio, debido a que había leído la Biblia y creía en lo que decía. Quisiera, pues, que estuviésemos sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 1 Corintios 7, 32 y 33 Sabía que el matrimonio implicaría renunciar a muchas de mis actividades. Cuando estaba por cumplir 26, finalmente me casé con mi dulce death y mi vida cambió. No más noches en vela, excepto en casa. Renuncié a mucho de mi frenético ministerio y me convertí en un esposo que tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a mi esposa. Cuando llegaron los niños, ministraba el 20% de lo que solía hacer antes. He continuado ministrando toda mi vida, trabajando con el sudor de mi frente, financiando mi ministerio con mi propio trabajo. Cuando mis hijos crecieron lo suficiente, los llevaba a todos lados, inclusive a predicar en las calles. Las personas, de otra manera, reacias a recibir un tratado, siempre lo recibían de un niño de 5 años. Mis hijos aprendieron a testificar de Cristo para la época en que empezaron a hablar, y era algo que compartíamos mucho. Ellos fueron tanto a estudios bíblicos y reuniones de oraciones como a pescar, cazar o escalar. Ellos se convirtieron en mis compañeros constantes y nunca se sintieron privados de mi presencia. Excepto por un periodo de 2 años, los niños crecieron sin televisión en la casa y nunca vieron programas que no debieran. Antes de casarme, cuando asistí a la Academia de Artes de Memphis, escuché una conversación entre un profesor y un estudiante ambicioso por convertirse en un gran artista. El estudiante preguntó, ¿qué se necesita para ser un gran artista? El profesor le respondió, debe comer, pensar y dormir arte. El estudiante le preguntó, bueno, ¿y qué piensa su esposa al respecto? Su respuesta fue una epifanía para mí. Cuando mi esposa se casó conmigo, se casó con un artista. Esto fue una lección de vida que brilló como la palabra de Dios desde el cielo. Sabía que cuando me casara, mi esposa se casaría con un esposo, no con un artista, o predicador, o un hombre con preocupaciones. Sabía que ella sería mi primer y principal ministerio. Dios dice que debo tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a mi esposa. Un predicador no tiene derecho a poner sus afectos en otro lugar, ya que de acuerdo a las escrituras, un ministro es quien gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3, 4 y 5 Recuerde, gobernar no es ser un mandón. Cualquier tirano puede hacer eso. Si usted pone a su esposa e hijos en primer lugar, hará que su familia entera se convierta al ministerio y se dará cuenta que esa ayuda visual que creó logrará más cosas que cualquiera de sus sermones. Gracias. 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 Gracias.